¿Cómo están gente? ¿Todo bien? Otra vez acá en Alejo te cuenta, les vamos a mostrar cómo quedó el paso bajo nivel de Rincón Vieites que conectaba en fiel este con el oeste siempre con el cinturón ¿Vamos? Bueno, acá estamos a 13 cuartos del paso bajo nivel y acá a mi izquierda, la Plaza Martel Se hacía la idea de turismo, ¿no? Acá pasamos por el Centro de Atención Vecinal y el Centro Cultural del Seibo que tenés para hacer de todo Uy, se puso en verde ¡Salimos! Che, qué laburo que se mandaron, la verdad Tienen para el peatón y todo, mirá Uy, ¿ya salimos? Me quería quedar un rato más encima, mirá No, la verdad que chicos Anto laburo La verdad Impecable Tiene doble carril La verdad que cruzamos en menos de un minuto 10 de 10 Con este paso bajo nivel ya son 5 construidos y están haciendo actualmente 2 más El de 14 de Julio Avellonea en Tempere y Loria Ayacucho en Loma Centro Bueno gente, gracias por acompañarme en este video de Alejo te cuenta Nada, suscríbanse al canal de Municipio Denle like Y nos vemos en el próximo Alejo te cuenta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!